Música Llegó día del debut en la liga metropolitana 0-3 en la primera parte no juegan a nada Deben mirarse a los ojos para anticiparse a su jugada Siendo un peligro constante ya no se centra en marcar Quiere evolucionar Y eso era un último pase de Badal Por fin han conectado la banda empieza a funcionar El fútbol se juega a 3 a Sassar y lo llega a aceptar El motivo de por qué estaban cabreados Era porque no podían entenderlo básico Pero los 3 debían de crear triángulos Para dejar en la defensa un espacio Puede ver el futuro gracias a Hanna Rompe ese muro en el que la ansiedad No es la solución para tomar el mejor rumbo Después de una victoria difícil Un banquete es la recompensa perfecta Si quiere sacar el máximo provecho a sus ojos Debe de poder ver la diferencia Entre él y Kuri vaya así Mover el cuello de forma ágil Para poder tener la ubicación de sus compañeros y ripales Pero no estaría fácil Aunque si lo consigue tiene la oportunidad De poder debutar con el juvenil Cada pase queda es fallido Pero debe seguir el ritmo Puestado temprano a dominar al partido Aprovechando los huecos Su genio ha nacido Pero por más que consiga obtener la victoria Ser delantero no es su posición Debe convertirse en lateral Para aprovechar su visión Aston no ha regresado a la residencia Cambia su posición es algo que le afecta Pero Hanna sabe el lugar en el que se encuentra Por su madre tiene que volver alzar a la cabeza A Kutsu puede insultarle las veces que quiera Mientras puede enseñarle como es la defensa Si quiere ser profesional debe aceptar este cambio A Sarito casi se encargan de enseñar lo básico Takeshima es el que sabe de verdad Con coberturas nada puede ir mal Si quiere subir a sus compañeros ha de fijar Si tú subes abajo se debe de quedar Puede no meter ningún fallo Si lo hace deja al equipo descubierto Si pierde el valor los demás le ayudan No puede ser una carga para ellos Y ser con todo adivinar la siguiente jugada La única opción de hacer algo es rega en Tachibana Y aún así falla Más la derrota de hoy es la victoria de mañana Parece que Nostalco está creciendo Es la visión de un creador de juego Llegó día del debut de la liga metropolitana 0-3 en la primera parte no juegan a nada Deben mirarse a los ojos para anticiparse a sus jugadas Siendo un peligro constante ya no se centra en marcar Quiere evolucionar Y eso hará un último pase de Badal Por fin han conectado la banda en vez de a funcionar El fútbol se juega a 3 a Sar y lo llega a 3 ¡Suscríbete al canal!